El camino de Costa Rica al Mundial de Corea-Japón 2002, inició con una visita a la isla de Barbados, los ticos iniciaron ganando con un gol de Alexander Madrigal. Pero los caribeños sorprenderían con un gol de cabeza de Luelin Raleigh a los 67 minutos. Ya cerca del final Michael Ford puso el 2-1 para los de casa. El segundo compromiso se jugaría una semana después ante los Estados Unidos en el estadio Ricardo Zaprisa, donde Costa Rica llegaba con la necesidad de ganar tras la derrota sorpresiva en Barbados. Rolando Fonseca puso arriba a los ticos con un certero cabezazo. Sin embargo los norteamericanos lograrían igualar a falta de 17 minutos con un gol de Ernest Stewart. Prácticamente en tiempo de reposición un penal dudoso le daría el triunfo a Costa Rica sobre los estadounidenses de 2 por 1. El tercer duelo sería ante Guatemala en el estadio Alejandro Morera Soto, donde Costa Rica bañeció ganando el juego gracias a un cabezazo de Paolo Guanchope. En la segunda parte el mismo Guanchope aprovecharía un gran pase, y la mala salida del portero guatemalteco para poder el 2-0. Los chapines lograrían el descuento a falta de 10 minutos por intermedio de Dwight Pizarozzi. El siguiente compromiso sería ante la selección de Barbados en el estadio Saprisa, donde los ticos querían sacar revancha de la derrota propinada en la ida. Rolando Fonseca puso arriba a los ticos con un gol de media vuelta. Jafet Soto pondría el segundo para los ticos tras un cabezazo frente al arco. Y cerraría en Anne Medford con un gol de penal en el segundo tiempo. Costa Rica lograba sacar todos sus puntos en casa pero tendría dos visitas complicadas. Primero a Estados Unidos donde buscaba un triunfo en suelo norteamericano, sin embargo el juego fue cerrado y terminó con un empate sin goles. El juego decisivo sería ante Guatemala en Mazatenango, el 16 de octubre del 2000. Costa Rica necesitaba un empate para avanzar al hexagonal, mientras que Guatemala necesitaba ganar por diferencia de dos goles para dejar fuera a Costa Rica. Los chapines se pusieron arriba con un gol de Carlos Ruiz tras un remate de larga distancia que desvió con la cabeza. Costa Rica igualaría al marcador a falta de 15 minutos del final, por intermedio de Rolando Fonseca. Pero a falta de 4 minutos del final, los de casa se volverían a poner arriba con un gol de Carlos Ruiz para darle el triunfo a los guatemaltecos. Este resultado hizo que Costa Rica y Guatemala igualaran en todo y ambos terminaran con 10 puntos en 6 juegos, por lo que hará necesario jugar un partido de repechaje. Este se jugó el 6 de enero del 2001 en el Orange Bowl de Miami. Guatemala inició ganando el juego con un gol al minuto 3 de Carlos Ruiz. Costa Rica presionó y al minuto 30, Paolo Guanchope lograría la igualdad para los ticos. Al minuto 43 una gran jugada de pared, haría que Rolando Fonseca le diera a la ventaja a los ticos en el juego. En la segunda parte, Costa Rica dominó y fue más, Rinaldo Parks pondría el 3 aún empezando el segundo tiempo. Rolando Fonseca pondría el 4 a 1 con un gran remate de fuera del área. Jafet Soto pondría el 5 a 1 para sellar el boleto al hexagonal final para los ticos, finalmente Carlos Ruiz puso el 5 a 2 para Guatemala. Ya en la hexagonal, Costa Rica, inició nuevamente Cuesta Arriba su camino ante Honduras en el estadio Saprisa. José Luis Pineda puso arriba de manera temprana a los hondureños. En la segunda parte Costa Rica lograría el empate con un cabezazo de Rolando Fonseca. Sin embargo los catrachos volverían a ponerse arriba en el marcador con un gol de Milton Núñez a falta de 5 minutos del final. Pero cuando se reponían 4 minutos en el alargue una jugada de coraje hizo que Rodrigo Cordero le diera el empate a Costa Rica ante Honduras. El segundo compromiso se jugaría en el estadio Alejandro Morera Soto ante Trinidad y Tobago. Los ticos fueron superiores en este juego. Steven Braz lograría el primer tanto con un cabezazo que sorprendió al arquero trinitario. Paolo Guanchope pondría el segundo tras un gran pase. El mismo Guanchope cerraría las cuentas enviando el balón al fondo tras una gran jugada individual El tercer compromiso sería ante los Estados Unidos en suelo norteamericano. Costa Rica quería buscar un resultado positivo a este país, pero un gol polémico de ellos golf a falta de 5 minutos del final le terminó dando el triunfo a los Yankees. El cuarto compromiso sería visitando al poderoso México en el estadio Azteca el 16 de junio del 2001. Costa Rica empezó contra las cuerdas con un gol de Miguel Abundis al minuto 7 de juego. En la segunda parte, Costa Rica fue más que México, y en un gran tiro libre de Rolando Fonseca puso el 1-1 en el marcador. Y a falta de 5 minutos un gran remate de fuera del área que el portero mexicano no pudo controlar dejaría el balón a Hernán Mefford para poder el 2-1 para Costa Rica, y lograr un triunfo sonado de visita que le llamarían el Aztecaso. Cuatro días después recibirían a Jamaica en el estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, Costa Rica empezaría ganando este juego con un gol de Luis Antonio Marín. Jamaica lograría la igual a falta de 10 minutos del descanso con un gol de Unandilou. Pero cerca del descanso, Paolo Guanchope lograría un cabezazo frente al arco para poner el 2 aunque a la postre sería definitivo. Costa Rica lograba 10 puntos en 5 juegos, y estaba a las puertas de la clasificación al Mundial, pero tendría una visita aún más complicada que sería al estadio Tiburcio Carias en Tegucigalpa, Honduras. El 1 de agosto, Costa Rica y Honduras jugaban un partido clave en sus aspiraciones de llegar al Mundial. Costa Rica añeció ganando tras un cabezazo de Guanchope ganándole a defensas, y al portero al minuto 5 de juego. Rolando Fonseca puso el 2-0 para Costa Rica tras una gran jugada colectiva. Sin embargo los catrachos no se arrugaron, y primero Amado Guevara de penal al minuto 25, y el mismo Guevara aprovechando un rebote del portero tico puso la igualdad en el marcador al minuto 30. En la segunda parte cuando parecía que el empate se mantendría, una gran jugada individual de Guanchope, dejaría el balón a Mauricio Celis que sacó un remate potente para poner el 3-2 para Costa Rica, y darle un triunfo importante a Costa Rica que lo dejaba cerca de la clasificación mundialista. El siguiente juego sería visitando nuevamente el Caribe, en esta ocasión Puerto España en Trinidad y Tobago. Costa Rica no tuvo problemas para vencer a los trinitarios con dos goles de Ronald Gómez en la primera parte. Este triunfo dejaba todo lista para que Costa Rica celebrara la clasificación en el siguiente compromiso. Costa Rica recibiría a los Estados Unidos el 5 de septiembre del 2001, en un estadio saprisa abarrotado. Costa Rica fue totalmente superior a los norteamericanos en ese juego, Rolando Fonseca puso arriba a los ticos con un gol de penal al minuto 37. En la segunda parte, Costa Rica le pasó por encima a los de las barras, y estrellas y nuevamente Fonseca puso el definitivo 2-0 en el juego para que Costa Rica celebrara la clasificación a Corea-Japón 2002, 3-12 años de espera. Faltaban dos juegos más en la eliminatoria, uno ante México en el estadio Saprisa, donde México llegaba con la necesidad de puntuar en esa eliminatoria. Al final ninguno de los dos se hizo daño y terminaron igualando sin goles. El último juego sería en Jamaica, donde Costa Rica llegó con una selección alternativa, y terminó derrotando a los jamequinos 1-0 con un gol de William Sunshin. ¡Vamos a la cancha!